El universo dentro de una canica, yo esperándote en el portal Te miro y sé que dices la verdad, y eso es más bueno que el zumo natural Con la cama por hacer, la cama y por planchar El kinder ya se ha puesto a girar, si tienes hambre keep calm Tengo el fondo, el que va guardado en el celular Tu superhéroe en bata y gallumbos, hago unas nubes y luego me tumbo Siento que puedo cambiar tu mundo, disfruto del queso y por eso lo fundo Hinta el pecho, ven a lo profundo, solo me dirijo hacia donde alumbro Pero tus ojos me cambian el rumbo, quiero entenderte pero esto es chungo Claro que podría pero creo que paso, digo que estoy mal pero nunca es pa' tanto Si hace un buen día no me encierro en mi cuarto, mejor guardo la partida y me largo Debo ya tres horas en el fucking sofá, no me gusta como soy pero no voy a cambiar Soy un quechaval, un fumo sin fumar, guardo sentimientos que debo de ordenar Sé que ahora me odias pero que es temporal, que todo eso que me dices no lo dices a mal Solo entiendo de belleza y si te vuelvo a mirar, los caminos se bifurcan y se vuelven a juntar Tengo un par de sueños que serán realidad y unos cuantos secretos que no supe contar No hago caso a las serpientes que me quieren liar, y sé que eso está bueno sin tener lo que probar Intencionalidad detrás de cada decisión, unas veces acierto y otras no, jo Llego a conclusiones de una mente superior, pero luego fallo en lo más fácil del amor